Mucho cuidado con la posible aprobación del ETF de Bitcoin porque estamos en niveles explosivos de sobrecompra. Tenemos un interés abierto en futuros que es tremendo, va llegando a los máximos histéricos. Así que con todas estas cosas hay que tener bastante, bastante cuidado. No sabemos si lo van a aprobar en este mes, el mes que viene, si va a llegar a enero. En teoría antes del 10 de enero es cuando se tienen que aprobar porque es la fecha límite para los, bueno, digamos, para los más listos. Los menos listos están a partir del 11 y luego tenemos noticias muy, muy buenas para el ecosistema. Sobre el tema de Celsius que estaba ahí apretando un poquitito. Creo que es interesante conocerlas, que es interesante saberlas para ver cómo el ecosistema sigue poco a poco. Incluso esas cosas podridillas, manzanitas, podridas que tiene por ahí. Parece, parece, de momento solo parece que empiezan, bueno, pues de alguna forma a desatascarse. Al final, bueno, decía Juan Suárez de la Recheful Code, si una persona parece cuerda es solo porque sus locuras son proporcionales a su edad y a su estado. Es decir, al final estamos todos locos, pero si como estamos en pandilla, todos estamos juntitos y todos vamos con un objetivo, el objetivo que nos une, ¿vale? Que es el dinerito, me da igual que sea en forma de Bitcoin o en forma de lo que sea. Bueno, pues si esto que nos une al final tapa un poco nuestra locura, bien está. ¿Por qué? Porque cuando entra una persona dentro de una comunidad, una persona que no esté en cripto, pero tal, y ve las cosas que decimos, cómo hablamos, tal, dice, esto es tan loco, yo me largo de aquí. Y, bueno, pues, esto es así, es como esa mujer que espera que el marido vaya a madurar. A ver, se casaron con 25 y a los 35, perdóname, que vale, que estoy todavía lloroso, estoy hecho polvo, estoy con la gripe y no vaya. Si veis que estornudo de torso, ya lo siento. Entonces, bueno, ese marido no, 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 ya a los 35 ha madurado, pasa a los 40 y sigue sin madurar. O sea, a partir de los 40 parece que hay un punto de maduración, pero luego resulta que lo único que ha madurado es el precio de sus juguetes. O sea, y esto es así, esto es así. Pero si mantenemos un alma de juguetones, de niños, de, en cierto modo, vaya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Lo importante es tener ganas, tener fuerza para hacer cosas. Pues eso es lo que estamos intentando hacer. Así que, bueno, venga, si no me enrollo más, ¡comenzamos! Bueno, 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 pues por aquí tenemos, vamos a salir por aquí, para fastidiaros ese un poquito, la vista. Me voy a eliminar estas cositas. Y lo que sí voy a hacer algo, porque además alguien me lo ha pedido y lo voy a hacer sí, sí o sí, a mí me encanta. ¿Qué es esto? Suscríbete y dale a la campanita. ¿Vale? Importante. Mi niña, hay que diga lo que tenga que decir. Y este me gusta más todavía. ¡Únete a la mejor comunidad de cristo monedas! ¡Únete a la mejor comunidad de cristo monedas! Tienes por ahí abajo el link de Discord, dentro de toda la descripción del vídeo, ¿vale? Tienes un montón de listos, entre ellos está el de Discord. Vete a la comunidad de Discord. Y os digo una cosa. Cuando entréis en una comunidad lo que tenéis que hacer es preguntar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la comunidad tiene una dinámica. Y si tú estás ahí, estás callado y no dices nada, ¡coño, pregunta! Lo que sea, da igual, no importa tu pregunta. Y seguro, seguro, seguro que alguien te va a contestar. Por muy rara la que te parezca la pregunta, por muy tonta que te parezca la pregunta, no hay preguntas tontas. Hay respuestas estúpidas, eso seguro. A ver, también hay respuestas. Hay preguntas tontas, ¿no? Pero me he respiro a preguntas tontas siempre y cuando se hagan con intención de aprender algo, de preguntar algo que no sé. Venga, pues dale caña. Dale caña, dale caña porque la comunidad está ahí para ayudarte. Sí, sí o sí. Y si no estoy yo, o sea, que es que... Si no te has contestado a nadie, voy a llegar yo y voy a hacer plaz. Yo estoy, siempre vivo por ahí. Ahora estoy un poco puerto porque estoy un poquito con el constipado. Pero bueno, en fin. Bueno, el criptoprocesamista Celsius Network recibe visto. Bueno, para salir de la quiebra. Esto es muy, muy bueno para el ecosistema. ¿Vale? Que un criptoprocesamista que está jodido, que está en los tribunales, que está fastidiado. Resulta que sale de esa quiebra que tenía y, bueno, le dan permiso para poder hacerlo. ¡Guau! Esto es muy, 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 muy bueno. ¿Vale? Por otra parte, Shiba Inu. Shiba Inu podrá moverse fuera del patrón de 455 días. Ciertamente. La verdad es que es genial que todas esas comunidades de gente que han estado apoyando un proyecto durante tanto tiempo. Y yo lo vengo diciendo todo el cripto invierno. Ojo con las memes. Antiguas memes. Ahora no es una meme. Shiba no es una meme. Tiene ya su utilidad. La cuestión es que sea adoptada como tal. ¿Vale? Pero bueno, técnicamente ya tiene un montón de cosas. Más allá de una meme coin. Con lo cual, el poder que tiene su comunidad es brutal. Y ahí está. Ahí está. ¿Vale? Para envidia de muchas super mega coins. Super mega coins que son una hostia, ¿no? Pues hay, yo me he quedado hoy loco. Dos millones. Ya hay dos millones de criptomonedas. Es una puta locura. En fin. Dos millones de oportunidades. Para quien diga que no las hay. Bien. Dicho esto. ¿Qué pasa? SP500 intentando rebotar. Sigue sin pasar la zona de resistencia. No nos dice nada más allá de ello. Mientras no rompa la alza para intentar romper esa línea de tendencia. No hay nada más. Puede lateralizar, tocar y caer otra vez. Podría ser. Depende de cómo vaya a ser el rally en Navidad. Ya sabéis que el día 23 es acción de gracias. Y es el día de los cuñados. El día de las inversiones. El día de voy a hacer lo que sea. En cuanto a Bitcoin, de momento, roto TP1. Hoy se está confirmando ya por fuera. Por fin, ayer rompió. Y hoy confirma por fuera de él. ¿Qué significa esto? Que vamos caminito del TP2. ¿Dónde está el TP2? Vamos a bajarlo aquí un poquito para que lo podamos ver todas. Hora de 41.250. Ahí tendríamos el primer toque. ¿Llegará? ¿No llegará? Ni idea. Yo no lo sé. Esa es la realidad. Yo no sé si va a llegar. Yo sé que es la proyección que tenemos de este último movimiento descendente. ¿Vale? Vamos a darle para que veáis que tenemos ahí TP1 por un lado. ¿Vale? Que sería este. TakeProfit2. Lo tenemos ahí. El 3 y el 4. Pues bueno, estarían ya un poquito más arriba. Aquí ya rondando los 50 y aquí ya pasados los 50. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? ¿Quién sabe antes? Pero la cuestión es que estamos ahí y esa es la realidad y la proyección ha funcionado muy bien. ¿Retrocesos esperamos? Por supuesto que sí. Todo impulso lleva un retroceso. Todo el subidón que llevamos no ha tenido apenas retrocesos pequeñitos, como decía esta mañana. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de medir bien qué estamos haciendo, en qué punto estamos y cómo estamos. ¿Por qué? Vamos a este punto. Porque si cada impulso tiene su retroceso, este impulso ya empieza a ser un impulso bastante importante y más largo en el tiempo que los anteriores. O sea, que muy bien en ese aspecto. Es decir, tuvimos un impulso muy parecido a este. En este punto. Tuvo uno y dos retrocesos. Para rebotar. ¿Qué retroceso tuvo ese impulso? Venga, aquí lo tenemos que es un 23%. ¿Vale? Así hago de pronto. Con lo cual, un 23% la baja de este estaría bastante bien y nos llevaría a la zona de soporte. Bueno, en este caso, si nos vamos desde máximos y hacemos un 23%, nos llevaría bastante más abajo. ¿Vale? Nos llevaría a la zona de 29. Pero teniendo en cuenta que probablemente vayamos al menos a rozar, a intentar alcanzar esa zona del TP2, ese resultado sería más bajo. ¿Vale? Una vez que confirmemos la ruptura de la zona en la que estamos, que todavía no la hemos confirmado, ayer lo intentó y no pudo, hoy está intentando romperlo y no pudo, hasta que no cierran las velas. Ya sabéis que no, no redibujo nada. ¿Vale? Una vez que eso se confirma, si se confirma, tendremos un patrón diferente que será este, que será el canal paralelo, línea y línea. ¿Vale? Ya tiraremos el 50% del canal, etcétera, etcétera. Pero de momento, mientras no se confirme, seguimos dentro de un triángulo. Sea un triángulo o sea un canal paralelo, no me importa. El punto de confluencia importante lo tenemos en esta zona. Soporte horizontal, línea de tendencia, ¿vale? Y además alguna que otra media que está pasando por ahí, que nos hace de soporte dinámico. Esto es muy, muy importante. Tendríais que ver las métricas on-chain. Para eso, bueno, mañana tenemos un vídeo especial que os va a flipar. A alguno le va a volar la cabeza. En fin, importante, en semanal, el volumen. El volumen, ¿vale? Esto es lo único que yo reclamo ahora mismo. Volumen. Tenemos semana, menos volumen, menos volumen. Que esta semana, si el volumen subiese, pero ya estamos a viernes y a lo mejor con suerte igualamos la semana pasada. Ahora bien, también os digo, la semana pasada es una mucho mejor vela que la de esta semana. ¿Por qué? Porque aunque esta semana al final termine con un volumen similar o el mismo, aquí está todo mucho más concentrado y una densidad de volumen mucho mayor. Esta vela confirmaba muy bien esta subida. Por eso, yo digo que si hay una caída, pasar de esta zona lo veo complicado. La zona de 32, ¿vale? 31 y medio, que es la línea central, lo veo complicado. Entonces, bueno, pues posiblemente esta zona de confluencia sea perfecta, sea ideal para hacer eso. En caso de que toque ya caída. Yo sé que estamos muchos esperándola, con muchas ganas. ¿Quién lo iba a decir? Y al final tenemos que tener muy en cuenta las distancias que tenemos en temporalidad a cuando va a terminar todo este mogollón. Esto es 23 de diciembre del 24, que es donde aproximadamente terminará este periodo alcista. Aproximadamente. Ya lo iremos midiendo bien por tiempo, dependiendo del día que se produzca el halving finalmente. Así será. Bueno, pues calcular bien por tiempos, porque muchas veces se nos va la olla. O sea, hay gente que ya está echando las campanas al vuelo cuando ni siquiera estamos ni cerca, ni cerca del halving. Ahora, eso sí, ¿qué pasa? Que tenemos un objeto brillante que se llama ETF, que puede ser que esté ya a punto de aprobarse. Y si es así, oye, no le vamos a decir que no. Sería bienvenido. Y eso podría cambiar bastante, bastante los planes y las proyecciones de futuro del precio de Bitcoin. Como sabéis, o como creo que sabéis, no sé si lo sabéis o no. Mi precio de Bitcoin para este ciclo está entre los 98. Voy a ponerlo por aquí. Lo tengo en otro de los estos, entre los 98 y los 118. ¿Vale? Ese sería mi precio objetivo. Aproximadamente lo he dejado ahí. ¿Vale? Vamos a ver cómo se desarrolla, si llegamos ahí. Pero, claro, tal y como está la cosa, es probable. ¿Vale? Bueno, es posible. Probable ya veremos. De momento es posible. La probabilidad que hay es de un 50% de momento. Pero es posible que se pueda sobrepasar. Ya lo veremos en su momento. Que llegamos a los 150, a los 140. Bien, bien. Estaría bien. Pero mi zona objetivo está ahí, entre el 98 y 118. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y esto es importante con el Total Market. El Total Market está en verde. Está en 1.38 y medio. Hemos tocado el 1.4. ¿Vale? Esto está espectacular. El 1.5. 1.5 y 51, más o menos. Ahí tenemos una resistencia que es bastante importante. Porque en su día fue, veis, ha sido un soporte. Ha sido otro soporte, un apoyo. Aquí antes de seguir subiendo, apoyo, apoyo. Es una zona complicadilla porque es mucha pasta la que tiene que entrar ahí. No como tal, sino la valoración de los proyectos. Tienen que dar esa suma porque no es que solamente que entre dinero. ¿Qué pasa? Que están entrando jugadores nuevos que saben mucho de esto. Y bueno, pues cuidado con eso porque también nos la pueden jugar. Pero mientras tengamos un mercado alcista y siga eso subiendo, bien, la dominancia de Bitcoin hoy vuelve a subir. Quiere decir que está entrando parte de ese, una parte importante de ese dinerito, está entrando directamente a Bitcoin. El rey es normal. Esto es totalmente normal. Y si vemos por aquí, podemos ver que el USDT está cayendo un 1% en su dominancia. Está al 6.26 ya. Y el USDT al 1.70 le está cayendo un 2.25. Están dejando vacío USDT. Fijaros que ha caído más del doble del USDT. O sea, mucha gente en USDT ha vaciado. Paz, ¿dónde ha ido? Pues una parte a Bitcoin y otra parte importante también a las altcoins que se están portando espectacularmente bien. Río, 10-13%. Muy bien. Sería súper importante que consolidase por encima, aunque a mí no me importa que consolide hasta los 0.32. Es decir, justo por encima de toda esta banda que tengo aquí, verde de resistencia, donde se apoyó para seguir subiendo. Pues bueno, efectivamente, toda esa zona que consolide bien la subida, que lo haga bien porque lo está haciendo muy bien. Es un proyectazo. Así que, bueno, proyectazo yo creo que más bien ya son... Muchos tenemos que hablar de realidades. En la parte negativa tenemos a TRB, que bueno, es normal después del pedazo de subidón que se ha marcado. Si es que estamos hablando que desde finales de agosto se ha pegado un subidón de un 1.400%. O sea, hay gente que está diciendo ¡Ay, se va a la mierda TRB! ¡Ay, Dios mío! Pues es que ha bajado un 34, un 36%. Después de un 1.400. ¿Pero qué queréis? En fin, eso es lo que hay. Melos bien. Apoyándose justo donde se tiene que apoyar. Bonfiar. HTR. Un 6,54. Después del subidón, tres cuartas de lo mismo. Se apoya en una zona pivote normal. Esto es totalmente lógico. VRA, los cortos de Bitcoin. Muy graciosos porque están... Fijaros cómo estuvieron a punto de perder los mínimos históricos. No los perdieron. Y bueno, pues está intentando sostenerse ahí. Mucho ojo, ¿vale? Porque es una zona en la cual siempre se ha rebotado. Podrá tardar un poquito más, un poquito menos. Veis que aquí hizo este doble suelo. Pero al final, fijaros el tirón que tuvo. A lo tonto, a lo tonto. Va, 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 va. Subiendo. Fijaros aquí los pepinazos que metió. ¿Vale? Zonas inclusive más arriba que también los dio. Pero bueno, esta es una zona histórica. De mínimos. Así que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Vale? Pira Yod ARB OMIMAKER 3.85. Igual, para mí esta zona de compra. Empieza a estar interesante otra vez. Yo le he hecho ya una primera compra. ¿Vale? Ya hice ayer una primera compra. Me pareció muy interesante. Pero creo que es una primera compra. De momento. ¿Vale? Si hago uno, dos y tres picador a MULINEX. Que me lo preguntaréis seguramente más de uno. Pues mi primera compra es evidente donde ha sido. ¿Vale? Mi segunda compra sería más o menos en torno a 1185. Bueno, más o menos no va a ser en 1185. Vamos a ponerlo. Bueno, todas estas cosas ahora las estoy dando aquí. Pero en breve no van a aparecer por aquí. Van a estar solamente, únicamente y exclusivamente en el canal VIP. Y la tercera compra estaría rondando 1085. ¿Vale? Rondando, no. 1085. Este cierre que hay aquí. ¿Vale? Entonces, 1080, 1085. Ahí pa. ¡Bum! Una, dos y tres. Primera está hecha. Vamos a ver si conseguimos hacer más. ¿Qué no conseguimos hacer más? Pues esta primera irá otra vez hasta la zona de resistencia. Que no sé si la suele pasar. Ya veremos. Bien, en la parte positiva. Estos son trades. No son acumulaciones. Ni son... Simplemente es un trade para ganarle un dinerito en un periodo de tiempo. De un punto a otro. Ya está. ¿Vale? Solamente en acumulación. Lo único que acumulo ahora mismo, aparte de Bitcoin y Ethereum, son... XRP, Bitcoin Cash y Link. El resto no es que no me gusten. Es que simplemente no quiero acumular más altcoins. Simplemente me especializo en unas cuantas y le saco el jugo a esas. Porque si tengo 27 objetos brillantes, al final no disparo al que tengo que disparar. Entonces prefiero centrarme, hacerme a tope en 5, 10 como mucho. Y a esas son las a las que le disparo. Al resto, me parece muy bien que salgan a la alza. De vez en cuando, haré un trade. ¿Vale? Me gusta Maker. Le hago trades. Me gusta Solana. Le hago trades. ¿Vale? Hay gente que dice... ¡Joder! Es que Solana, esto que está subida no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? ¿Cómo que no tiene sentido? Claro que tiene sentido. Lo pajique es saber que hay detrás de Solana. Sigue subiendo. Es que el apoyo que tiene Solana es brutal. Vengo diciéndolo todo el cripto invierno. Cuando hice esta proyección... ¡Ni de coña! Pues encima, no solamente ha ido ahí, sino caído más. ¿Ahora qué falta? Pues esperar a un soporte para volver a comprar. Punto, pelota. Mientras tanto, haga lo que quiera. Si la vida sigue. Hay vida más allá de Bitcoin, de Solanas y de criptomonedas. ¿Rollo? Yo he descubierto hasta que mi mujer es simpática y todo. Fíjate. Fíjate si vida. Así que, de verdad, no os preocupéis por la gráfica. Porque la gráfica, yo he sido de los que ha estado 24 horas delante de ella y no vale la pena. Hay muchas más cosas que hacer que estar ahí todo el día. ¡Pinlum! Mirad. ¡Patapum! La zona que le marcamos, clavadita. O sea, es que además ha sido de cajón. La medición, Fibonacci. Punto, pelota. No hay que comerse el coco más. Soportes, resistencias, fibos, tal. Apúntate al curso que para eso está. Copón, pórmate. Bien. Noya, Injection, 1053. Justo se vino, se apoyó en la zona de compra y rebote. O sea, maravilloso. Maravilloso. Y esto no son casualidades. Eso no existe. Para nada. ¿Vale? Phantom, 728. Me alegro de que esté rebotando, de verdad. Porque hay mucha gente pillada en Phantom. Kipto.com, 765. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Técnicamente lo ha hecho siempre muy, muy, muy bien. Y en cada momento ha estado llegando a sus objetivos. Esto es del año 21. Esto es del año 20. Ha estado llegando siempre perfectamente. Entonces, esta gente se gasta la pasta en publicidad. Esta gente sabe cómo crecer. Hay que estar ahí. Aunque sea con un poquito. Y está muy, muy barato. Muy barato. Cuando vuelva al dólar, me lo vais a contar. Eso es un por 10. Bueno, más de un por 10. ¿Vale? Cosas así que todo este mundo tiene un altísimo riesgo. De verdad. Altísimo. Brutal. Pero unas más que otras. Entonces, joder. Si tenemos... Te va a hacer un por mil cuadras, un por diez mil. Esta gema explosiva del mundo mundial es la hostia. Coño, vete a cosas más sencillas. Yo prefiero pisar los pies en la tierra. Y, bueno, pues. Dentro de que tengo un riesgo altísimo. Lo acepto. No me vuelvo loco. Bueno, un poquito sí. Estamos todos un poquito zumbados. En fin. Vamos a cerrar con Bitcoin. Espero que paséis un buen fin de semana. Mañana tenéis un pedazo de vídeo tremendo. Estamos rompiendo en cuatro horas los máximos relativos anteriores. Así que esto sigue y sigue y sigue. Como el conejito de Duracell. Perfecto. Y chicos, chicas, de verdad. Tener mucho ojo. Y lo que digo es invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para las oportunidades que van a venir. Que seguro que vienen. Y que la paciencia os acompaña. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.